...el móvil. La verdad que es un honor tener a Ricardo Alfonsín. Ricardo, gracias por venir, gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Usted es hijo de un expresidente. Sí. ¿Tuvo caja de seguridad? ¿Tuvo que abrirlas así cuando terminó la gestión allá por el 89 para meter dólares? No, 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 no he tenido necesidad de eso, ¿no? Y es bueno que se sepa qué es lo que ha pasado y que la justicia en definitiva sea la que diga qué es lo que ha ocurrido. No necesitamos los argentinos para que se recupere la confianza de la sociedad en la justicia. Si no hay confianza en la justicia, tampoco hay confianza en la política, en el Ejecutivo, en los gobiernos. Claro. A usted como argentino le gustaría que mañana, a primera hora, se abran las cajas de seguridad y que se sepa qué hay adentro. Sí, cuanto antes posible. Así podemos empezar a discutir otras cosas. Que se sepa, que se resuelva, que los responsables se hagan cargo de la responsabilidad y empecemos a discutir otras cosas también en la Argentina. Es lamentable tener que estar hablando todos los días. Sí. Enseguida, a propósito de esto, vamos a ver un video en instantes de José López que es increíble, ¿no? Y tenemos que volver permanentemente a hablar de la corrupción cuando hay otros temas de actualidad también para hablar. ¿A usted qué le pasó por la cabeza cuando se enteró la historia de López con los bolsos, los 9 millones de dólares? Ahora enseguida compartimos las imágenes. Bueno, tuve la sensación de que la realidad supera nuestra imaginación, ¿no? Porque la verdad que esa escena es espectacular, en el peor sentido de la palabra, cinematográfica, lantesca. Y un señor a las 3 de la mañana revolea unos bolsos en un convento, que vengan unas monjas. Si hay algo que uno no podría imaginar, me parece eso. Es increíble, ¿no? ¿Lo querés ver, Ricardo? Sí, sí, me encanta. ¿Nos ayudás, Carlos? Sí, son imágenes exclusivas de Último Momento. Y es el momento, ¿sí?, cuando José López estaba con los bolsos, ¿sí?, llenos de dinero en el convento a la madrugada, ¿no? 3 de la mañana ocurrió esa noche. 3 y 5 de la mañana, Toti. Son las imágenes que se conocieron hace un ratito nada más. Y acá, bueno, la que estás viendo es una de las monjas, que está ingresando el dinero ya dentro del convento. Eso es dentro del convento. Y ahí viene López con la platita fresca. Ya tiene, fíjate, a mano izquierda, abajo estacionada el arma, una semiautomática que dispara tiro a tiro, pero es un arma, no deja de ser un arma poderosa. Pero fíjate cómo va ingresando los bolsos con la plata. Esta es la secuencia. Me parece que empezamos a entender cosas viendo esto. 14 de junio, 2016, 3 y 11 de la mañana. Sí, ¿qué hace la monja ayudándolo a José López a ingresar la plata? Eso te quería preguntar, Carlos, porque la ponen en una situación mucho más complicada, porque esa, la primera vez que habló, era tan sorprendida esa como la persona que avisó a la policía. No quiero caer sobre las monjas, no es la idea. No, bueno, pero... No, no, digo, pero con el comentario que va a hacer ahora. Pero una de las monjas que ayudó a entrar los bolsos fue la que después dijo que estaba en clausura y que por eso no dejaba que allanaran su habitación. ¿Se entiende? Sí. Ahora, Carlos, déjame preguntarle a Alfonsín. A ver, el apellido de Alfonsín, para todos los argentinos, es sinónimo de esencia. Uno dice Alfonsín... Te puede gustarle o no, estar de acuerdo o no, pero es sinónimo de esencia. Esa plata es nuestra, Ricardo. Esa plata es los argentinos. Seguro, seguro. Es plata que falta, es casi un lugar común, repetirlo, ¿no? Es un lugar común. Falta que plata en los hospitales, en los patrulleros, en las escuelas. Bueno, y hay que tratar de recuperarla. No solamente tenemos que conocer qué es lo que pasó, sino recuperar la plata, ¿no? ¿Usted cree que, a ver, porque muchos, viste, hoy no lo conoce nadie a López del último gobierno, ¿podía cortarse solo? ¿Podía robar todos esos millones de dólares solo? ¿O había connivencia a las altas esferas, Ricardo? Yo creo que es imposible no saber. Responsabilidad política, por lo menos, seguro hay. Después tendrá que discutir, dilucidar la justicia si además hubo complicidades o responsabilidades penales también. Ricardo, el hombre que firma los cheques de la obra pública es un hombre de confianza, ¿no? Para un presidente. Sí, naturalmente. El hombre que firma las obras del país. Sí, claro, claro. ¿No va a desconocer cómo trabaja ese hombre? Porque es casi una mano derecha. Sí, sí, lo que no sabe, después puede no saber qué se hace con la plata de esos cheques. Eso lo tendrá que determinar la justicia. Pero ahora, Cristina desconoce a este hombre, a López, desconoce a Lázaro Báez, desconoce las cosas que hizo Lázaro Báez, que declaró 66 millones y tiene 120 millones de dólares, desconoce a todo el entorno que estaba, desconoce a Jaime, a toda la gente que trajo el sur, lo desconoce a todos, no los conoce. Bueno, tendrá que explicar en la justicia cómo desconoce a una persona que tenía como secretario de Obras Públicas, era, ¿no? Bueno, lo tendrá que explicar en la justicia. Y necesitamos que la justicia actúe con mucha independencia, porque hasta ahora no actuó con independencia. Si hubiera tenido independencia, estas cosas se hubieran conocido mucho antes, porque denuncias de este tipo son bastante antiguas. Enseguida quiero que me responda esta pregunta, Ricardo. ¿Por qué la justicia estuvo dormida tanto tiempo? Ahora, enseguida me lo respondés, porque hoy, la nata le decía que era la tortuga, ¿no?, a Casanela. Ahora son Usain Bolt, corren, corren, perdió a los lados. Enseguida me lo contestás. ¿Podemos analizar de nuevo, Carlitos, el video? Sí. Junto a Roberto, contarle a la gente que nos lo vio, el lugar, la hora, el momento, los bolsos, todo. General Rodríguez, en el medio de la nada, un convento de retiro de monjas, recordamos, el 14 de junio, este hombre, quien firmaba los cheques de la obra pública, llegó con varios bolsos y casi 9 millones de dólares. Y se lo ve al principio, medio desesperado, porque no lo abría en la puerta. Claro. Vos sabés que la puerta, él, es cierto, él se metió, saltó el paredón, y una vez que, ve que está lleno de rejas, tocaba timbre, tocaba timbre, estaba desesperado porque él lo que pasa... Se quedaba fuera con los bolsos. Claro, se quedaba fuera con los bolsos. Y entonces empezaba a amanecer y quedaba el auto en la puerta. Él saltó el paredón, eso ya está seguro, porque cuando uno, vos ves estas imágenes, te hace pensar como diciendo... Sí, el paredón saltó. Fue realmente así, porque mirá además la hora, 3.11. Esa galería es entre el paredón que saltó y el ingreso al comienzo donde quedó el auto. Carlos, hay un detalle, ¿no? Ahí se ve que son las 3.10 de la mañana. ¿A qué hora fue el llamado el 9.11 para que concurra la policía y finalmente lo arreste? Infragante a López. Bueno, fue en el lapso de que las monjas no la atendían el timbre y él tuvo que saltar el paredón. O sea, esto va a terminar 3.11 más o menos. Ahí está, son las 3.11. Esto va a terminar a esa hora y en un ratito, va a pasar un ratito para que llegue la policía. Recordemos el pollero. ¿Quién es el pollero? El herbe de todo esto no es ningún policía encubierto, ningún hombre del FBI. Es un tipo que vende pollos y que estaba frente al convento, se iba a laburar y se encuentra con este hombre en una actitud sospechosa frente al convento. Entonces, ahí hay un llamado a la policía, la policía viene. ¿Qué pasó después? Bueno, la policía se encuentra cuando llega al convento con una metralladora o una semiautomática en el piso y después empieza a ver que había bolsos. La policía no sabía que había dentro de los bolsos, Toti. La policía sospecha de esa arma que ves abajo en el piso. Cuando ves arma en el piso, la policía empieza a verla, la empieza a levantar para pesarla a ver si era de verdad o no y después viene el lío de los dólares y se terminan encontrando al final del allanamiento del procedimiento policial con la valijota grandota arriba del auto que tenía la mayor cantidad de dólares. Pobre la monjita, ¿no? Le cae a este hombre con la plata armado. Bueno, enseguida Paula Oliveto, legisladora del ARI, con más información sobre el caso López.